En este video vamos a reaccionar al niño que encendió su casa, una película de Roblox con Andisita. ¡Holi! A ver... ¿Quién es la mamá? Listo, ya he terminado de alistar la cocina. No sé, puede ser... A ver... No te escuchas. ¡Qué bonita pijama! Oye, sí, ¿eh? Y está muy bonita. Te parecen las que usas tú, Andisita. ¿Sí, verdad? Ajá. A lavarse los dientes. ¡Wow! Mañana no tengo clase. Sí. ¿Sí soy? No. Mañana sí tengo clase. ¡Ah! ¿Y por qué el niño no tiene clases? No sé. Van en diferentes escuelas. Pensé que era un adulto. Voy a revisar que mis hijos ya estén acostados. Es que esa es la mamá, la otra era la hija. Ella es la mamá. Ella es la mamá. Ajá. ¿O decías el niño? El niño. Ah, ok. Ya está dormida la hija, le apaga la luz. ¡Qué buena madre! Sí serías de mamá. Sí. Él venía bailando. ¿Por qué estás bailando? Porque mañana no tengo clase. Genial. Oh, ya que no tienes clase, mañana haces aseo. Pero igualmente te toca hacer aseo. Más bien ve a dormir. Se me pasa la mamá. Ni modo. Qué bonito cuarto, ¿eh? Sí, ¿verdad? Se parece al tuyo. A ver, apagar la luz y a mimir. Uy, si se enoja y por eso incendia la casa. ¡Oh! Oh, my God. Sí, es cierto. Uy, no tienen papá. A ver. Ok, ya es de día y el niño no va a ir a la escuela, va a trabajar. Voy a alistar todo para irnos. A la escuela. O sea, se va a llevar a la niña y el niño se va a quedar solo en la casa, ¿no? Ajá, puede ser. Y el niño tiene como ocho años. Sí. ¿Y se va a quedar solo? ¿What? ¿Limpiando la casa? ¿Qué? No, no hagan eso. Bueno, puede ayudar a que limpie la casa. Sí, pero no... No quedarse solo, solo. Oye, hija, levántate para ir a la escuela. Bueno, ya me ha listo. Está hecha de su pijama de arco iris. ¡Ay, es un mameluco! Ah, sí, es cierto, un mameluco. Ay, qué bonito. Yo tengo mamelucos, hiji. Ah, fue al baño, estoy yendo al baño. Yo sé que estaba bañando. Voy a preparar el desayuno para mí y también para mi hija. ¡Uh, un desayunito! Unos huevitos estrellados con jamón. ¡Ah, qué rico, eh! Un omelette. O un sándwich de huevo. ¡Uh, qué rico! Eso sí se me antoja. Sí, qué rico. El cafecito. Se está haciendo un café en el microondas. En el microondas. Ya se comió un sándwich. Ah, está tomando café, ¿no? Sí, está tomando café. Ay, esa niña de la niña. Voy a cambiarme de ropa. A ver. Ñom, 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 ñom. Listo, voy a ir a desayunar. Está triste porque va a ir a la escuela. Pero ir a la escuela es genial, ¿no? Yo quisiera ir a la escuela. Sí, es genial porque ves a tus amiguitos. A ver. Le hice un sándwich, mira. Qué rico. Toma, hija, tu comida. Gracias. Nada. Nom, ñom, 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 ñom. De nada, hija. Así dirían, ¿no? Se ve muy rico ese sándwich, ¿eh? Ni un café. Ni un cafecito. Voy a cepillarme. A ver. A cepillarse. ¿El cabello? Ah, ok. ¿Y el niño sigue dormido? Supongo que sí. No manches, pero ya deben ser como las 10. Ay, ¿cómo crees que la niña va a entrar aquí? Ya he terminado. Voy a ir a cepillarme. Los dientes. Ah, ok. No, el cabello, los dientes. Sí, ya está peinadísima. Listo, voy a ir a alistar mis libros. ¿Cómo habla? Listo, voy a ir a alistar mis libros. No sale igual, ¿eh? Libro de geografía. Voy a arreglarme el pelo. Ah, eso se tarda mucho esa mamá, ¿eh? Sí, eso, becha. Ya se tiene que ir a la niña a la escuela, ya va a ser tarde. Se le va a ser tarde. Voy a arreglarme el pelo. Otra vez, sí. Pero si ya fue al baño, ¿por qué no se arregló? Y aparte ya no tenía arreglado, ¿no? Sí, se le ve bonito así. Ajá, está chido. O va a tener otro peinado. A ver. Unas dos coletitas, estaría bonito. Ah, mira, ya peinadita y todo. Así andaba, ¿no? No, tenía el cabello suelto. Ah, sí, es cierto. A ver. A ver, ¿la hija cómo quedó? Listo, voy a esperar a que sea la hora de irnos. Pero quedó despeinada, ¿no? Quedó más greñuda. Ajá. Te veía mejor antes. Ajá. Peinadita. Y mira, si hicimos dos coletitas, como te dije. A ver. Listo, señora. A la escuela. A los pits. A los pits. A los pits. A ser olvidado, apagar a luz. Ah, sí, sí, sí. Está bien, está bien. Hay que cuidar la electricidad. Listo. Ok. Listo. Ey. ¿Qué pasó? ¿Qué haces así? Ve y peínate. Ya voy. ¿Eh? Ah. ¿Otra vez? Se va a cambiar a como estaba antes. Ajá, seguro. Si se cambia, no manches. Seguro lo hizo a propósito, ¿no? Para tardar más en irse a la escuela. No sé. A ver. El niño. Bueno. Levántate. A limpiar. Hijo. Hijo. Oye, despierta. ¿Qué pasó? Levántate y ve a hacer aseo por toda la casa. Bueno. Listo. Ya me voy. Ahorita lo hago. Mientras tanto me acuesto. ¿Qué dijiste? No mentiras. Yo lo hago. Ah, bueno. ¿Qué dijiste? ¿Aún no te has peinado? Es que no sé cómo peinarme. Ven y te peino. A ver. Ey. Pero suave, por favor. ¿Y si incendia la casa, pero por accidente? Ja, 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 ja. Ya vino. La hermana ya está. Oh, el autobús. Corre. A ver, a la peino bonito. Ah, sí, es cierto. Corre, amiga. Que no sabemos cómo se llama. Yo pensé que la mamá la iba a llevar a la escuela. Sí, yo también. Entonces, ¿a dónde va la mamá? ¿Quién sabe? ¿A trabajar? Bueno, sí. A ver. Está enojada. Está enojada. Y ahí va el niño. De chismoso. De chismosito. Ok, adiós. Ah, bueno, sí subió. Ja, 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 ja. ¿Qué tanta es la risa? Por lo del camión y de mi hermana. Más bien ve a hacer lo que te dije. Oh. Oh. A ver. Ya se quedó solito. Ya se quedó. O sea, pero ya se ve grande, ¿no? Voy a ver un rato la tele. Como tú. ¿Como yo? Como tú. De... Señor. ¿37 años? ¡Ah! No tiene 37. No se crean. ¡Ay, yo te he visto! Voy a buscar algo de comer. Ay, me acuerdo de esas mañanas cuando no teníamos clase. Y veíamos la tele tempranito. Ay, qué bonito. Como los niños ahora, ¿verdad? Pero ahora ven nuestros videos. En lugar de ver caricaturas. ¿A qué hora estarán viendo este video? ¿Quién sabe? Díganlo en los comentarios. Una hora después. ¿Qué? Qué aburrido. Mejor me voy. Tienes que limpiar, amigo. Sí, es cierto. Si no, tu mamá te va a dar un poñonón. Y se va a enojar. ¿Te va a dormir? ¿Te va a dormir? Así soy. Sí, yo también. Oh, voy a ver un rato el computador. El computador. O sea, subió a su cuarto a ver su cama. A ver su cama. A ver. Buscando andisita y lancito. ¿Por qué se enoja? Listo. Ya terminé. Me como una manzana y a limpiar. Ah, ok. Va a limpiar. Sí va a limpiar. ¿Quiere limpiar? Pero es un tomate. Un tomate. Qué rico tomate. Tienes que limpiar, amigo. Ahí es. Sí, agárrala. A ver. Ok, está limpiando. Se sube al espectro. Se pasa de lanza, no manches. Espera falta que lo pasen encima de la manzana. De la manzana. De la manzana. Se subió al microondas. Está limpiando bien la casa. Eso sí, es un buen limpiador. Está bien, está bien. Estoy seguro que eso tiene que trabajar de grande. De verdad. De limpiar casas tan 100%. Voy a abrir el refri. Ese. Está limpiando la manada de pizza. Sí, no. Y aparte está limpiando la comida con lo que limpia el pizza. Ah. O sea. Está enorme la casa. Se va a tardar mucho. Se va a tardar muchísimo. Que se prepare una carnita asada. Uh, qué rico. Pero quiero saber cómo incendia su casa. Sí, yo también, chicos. Qué raro. A ver. Sí, no está haciendo nada. Pero va a ser accidente, ¿no? No creo que sea a propósito. No, se ve que es un niño bueno, ¿no? Así como tú que estás viendo este video. A ver. Se quiere hacer de comer y deja prendida como de chica o algo. ¿Quién sabe qué vaya a hacer? A lo mejor se le quema algo por estar pasando lístico. Sí. Ah. ¿Qué? ¿Media hora después? Sigue limpiando. Ya acabé. Ya acabé. Uf, por fin he terminado. Qué sucio estaba todo. Ahora me falta apagar las luces y mojar todo para comenzar a refregar. Mojar todo. Ahí. ¿Pero por qué apagar las luces? Uy, es cierto, porque. Para no hacer cortocircuito. Va a mojar todo. ¿Será que vaya a mojar literal toda la casa? Pues viendo cómo limpió. Probablemente. Y le aviente agua al techo. Ajá. A ver. Va a prender la bañera. Y la va a inundar. No sé. A ver. No sé. Ay. ¿Qué va a hacer con el agua? Tengo miedo, ¿eh? No sé qué va a hacer con sus cubetas. Es que porque apagó la luz. Qué raro. Ok, va a trapear. A ver, amigo. ¿Qué vas a hacer? A ver. Y es claro. De afuera. Es de día y se ve oscura la casa. ¡No! Le está echando agua a la computadora. A todo lo electrónico le está echando agua. O sea. No puede ser. Se pasó de lanza, chicos. No hagan eso, ¿eh? No. Va a incendiar su casa. Se va a descomponer las cosas. Le está echando agua dentro del refri. Bueno, a ver. Es que su mamá le dijo que limpiar. No le dijo cómo, ¿no? No. Limpio va a quedar. Bueno. Descompuesto es otra cosa. Pues sí. A la estufa. No puede ser, amigo. A la tele. No, a la tele no. No, a la tele. No. Le está echando agua a la tele. No, amigo. Ya no vas a poder ver tus caricaturas. Ajá. A ver. Sigue echando agua. Media hora después. Ya terminó de echarle agua a todo. Ya mojé todo. Ahora a refregar. Qué bárbaro. No puede ser. Ahora va a refregar toda su casa. No puedo creerlo. A ver. Uy, llegó bien. Algo va a ser cortocircuito. Listo. Listo. He acabado. Ahora voy a encender las luces. No. No. No las enciendas. No. Explotó el niño. ¿Qué pasó? ¿Qué sonó? El niño. ¡Hala! ¡Sale ahí! ¡Corre! Tengo que llamar a mi mamá. ¿A mi mamá? Llama a los bomberos. Mamá, adivina qué. ¿Hola? Hola mamá. Mira que la casa está prendida en llamas. ¿Qué? Ya voy para allá. No, no, no entres a la casa. No entres. ¿Qué va a hacer? No sé. Voy a agarrar la manguera, güey. A ver. Ahí viene, ahí viene la mamá. ¡Mami! ¡Llegaste! ¡Yupi! Mira que la casa está incendiada. Mi casa. ¿Cómo se lo dice? Se incendió la casa, mami. Corre que te voy a pegar. ¿Qué? No. ¡Ah! No. ¿Qué? No puede ser. Vamos a seleccionar a la hija secada de las escaleras. Una película de Roblox con Andisita. ¡Holi! Ok, está trapeando. Listo, ya termine de trapear. Se está trapeando, ok. Ah, trabaja en el Starbucks. En el Starbucks. Ya me voy a ir a la casa. Starbucks. Starbucks. Vámonos a la casa. Después de un día de trabajo. Voy a tomar el bus. Después de un día de trabajo, a casita, a relajarse, a vivir la vida. Parada, autobús. Y es ella misma. Y es ella misma. Es igualita. Es su hermana. ¿Hermana? Hermana gemela. Hermana malvada. Gemela. Hermanastra. Gemela malvada. Adiós, hermana. Que te vaya bien. A ver, vamos a entrar a la casa. Ya llegó su bella. Mansión. Su bella mansión, sí. Iba a decir merienda, pero no es merienda, ¿verdad? No. Voy a dejar mis cosas. Merienda es comida. Comida, ¿no? Voy a mirar televisor. Uh, a ver. ¿Qué va a haber? Yo también quiero ver. ¿Qué vamos a ver? Ah, ese me gusta ese show. Ah, me encanta el del perrito. Me encanta. No, ahí él hace juju. Y el gatito. Ajá. Ah, sus hijos ya salieron de la escuela y van a casa. Al fin. Al fin. Al, ¿viste que salieron de día y llegaron de noche? Sí, llegaron de noche. Sobrevivir en Mazatlán. Chao. Chao. Muy lejos. A ver. Ding dong. Ding dong. Mamá, llegamos. Ding dong. No les abre por qué. No. Oh, ten cuidado. El más buscado. ¿Qué es? Es un ladrón. Sí, es algo malo. Está en las noticias. Pero, ni siquiera lo está viendo ella. Está dormida. Está dormida, sus hijos afuera. Mamá. 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 Despierta, mamá. ¿Qué onda con la mamá? No se levanta. Es que tuvo un día muy pesado. Ah, sí. Es que trapeó mucho. Sí, es pesado, es pesado. Sí, 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 debe ser. Uh. 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 Está dormida. Mamá, despierta. Hola, mamá. Ahorita va a llegar el ladrón de seguro con ellos, ¿verdad? Ah, mira. No puede ser. Qué feo está. ¿Es una máscara? Dame la mochila. No sé. O así es su cara. No voy a tener más opción que amarrarlos. Ay, no. Mamá. Ay, mamá. 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 Ayúdame, mamá. ¿Por qué quieren la mochila de unos niños? ¿Qué pueden tener unos niños en la mochila de cita? Conocimiento y libros. Los voy a amarrar. Mamá. Mamá. Tengan cuidado, niños. Sí, sus libros son preciados. Se fue corriendo como Naruto. Ya cambiaron el show. Uh. ¡Delfínez! Voy a apagarlo. Voy a apagar el televisor. Señora. Hijos. La cara, ¿cómo le cambió? Hijos. No puede ser. A ver. Mamá. Mamá, nos amarraron. Venganlo suelto. Yo lo hubiera hecho en el cristal así. ¡Pum! ¿Sí, verdad? Mamá, despierta. ¡Pum! ¡Pum! No manches, tío. Sangraría en la frente, Andisita. Vayan a la casa. No tan fuerte. A ver. ¿Pero qué va a pasar? Va a llamar a la policía. Pues sí, supongo, ¿no? Que le robaron sus libretas. Que el ladrón está ahí cerca. Media hora después. ¿Están comiendo? ¡Ay, se están comiendo! ¡Hijos! Está tomando refresco la noche. ¿Ustedes tienen clase? No, mamá. ¿No hay clases? Pues no, le robaron sus clases. Mamá, yo también no tengo clase. Pero eso no tiene nada que... Ok, hija. Entonces te pones a trapear. Bueno. Voy a cepillarme. En la noche, antes de ir a dormir, te trapeas. Yo también, antes de dormir. Si tú no tenías clases, ¿te ponían a hacer algo? ¿No? No. A mí sí. Y ahora no haces nada. Hay que ponerlo a hacer algo, ¿verdad? Ay, está triste porque va a trapear, pobrecito. Ay, sí. Aparte en la oscuridad y solo. Con el payaso que anda rodando las calles. ¿Para qué? Me apaga la luz. Hermanos. ¿No? Si el ladrón está dentro de la casa. Ay, no me... Me dio miedo, ¿eh? Sí, ¿eh? Ahorita se lo va a encontrar, te lo he puesto. Ay, ahí. En él, en él. ¡Eh, está bailando el ladrón! Voy a apagarle la luz otra vez. Ay, qué grosera. Pobrecito. Jijijija. ¡Ay, ya! ¿Cómo corrió? ¡Ay, ya! ¡Sorpréndela! Enciérrate con seguro. ¡Ah! ¿Por qué se escucha eso? No sé, pero me está dando miedo, Andesita. ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Usted por qué se escondió ahí? ¡No! Vaya, acuéstese a dormir. Ok. Se vio algo rojo ahí, Andesita. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Va a salir? Ya terminaste de cepillarme. Voy a dormir. Se va a hacer así en el espejo. Va a voltear y... Todavía no está su hermana. Ahí debe estar su hermana, ¿no? Sí. No. Debe estar escondida o algo. Si está dormido, ¿ese quién es? El lehamsito loco. Bailando. Eh, eh. ¡Se puede ser el lehamsito! Está loco. Voy a cerrar las cortinas. ¿Qué dijo loco? Ahora sí voy a dormir. Está loco. Está loco. Voy a cerrar las cortinas. Pero si solo estaba bailando y disfrutando de su vida, ¿no? ¿Te imaginas ver a alguien bailando de la nada así? ¿Qué haces aquí? Vaya a dormir. Ok. Dijimos... Ahí, Andisita. Estoy de miedo. Mamá, está muy oscuro. ¿Ahora qué? No, mamá. Ve a tu cuarto. No, mamá. Así ya va a ver. Sí, soy... No, ¿por qué? Ahora sí va a ir a su cuarto. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Está muy oscuro. Ay, yo prendo la luz por donde paso. Otra vez tú. Otra vez ya verá. Pobre niña. ¡Ay, no, mamá! Tiene miedo. A dormir. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora sí voy a dormir. Ahí se me olvidó apagar la luz. Voy a apagarla. ¿La luz? ¿No es la puerta? ¿No está la puerta abierta? Pensé que estaba la puerta abierta. Ahora sí voy a dormir. Es que no quiero que me asusten. Es que tú no te asustas. Te asustas si yo me asusto. Así que... Solo si yo me asusto, tú te asustas. Ok, ok. Ok, todo bien, todo bien. Todo bien. ¡Ah, amaneció! Ay, sí, ya. ¡Jamie! ¡Nos tuviste con el Jesús en la boca! ¡Uy, ya es muy tarde a despertarme! ¡No! A ver. Despierta. Wake up. Wake up. On a Saturday night. ¡Ah! ¡Qué bonito, eh! Sí. ¡Qué buena vista! Me gustaría uno así. ¡Prende todas las luces, pero sí es de día! Ajá. Es que no les entra el sol, ya viste. Es que tienen blackout. Ajá. Porque está dormido así. Se va a caer. Voy a tirarle agua. Mis hermanas me hacían eso, no mi mamá. No manches. Despiértese. Au, au. Ay, se cayó. Bravo, eso le pasa por dormir así. ¿Pero qué fue? Voy a tirarle un palo. ¡Voy por un palo, dijo! ¿Ah, sí? Ay, no. Ay, no. ¿Ya se levantó o qué? Ya me levante. Ay, pobrecitos, eh. Sí. A ver. Hello. Hija, despiértese. Hija, despiértese. ¿Qué pasó? Hija, ponte a hacer tareas o leer. Bueno. Ah, es que no van a la escuela. Ajá. Pero si ellos quieren dormir, ¿no? Pues sí. ¡Ay, qué miedo! ¿Qué hace ahí echado? ¡Ay, no! Voy a traer el palo. No, tengo que apagar el televisor. Y voy a barrer. A barrer y atrapear y hacer la comida. Oye, ¿pero qué pasó con el ladrón? No sé. ¿En algún momento tiene que aparecer o algo? ¡Ah, no! ¡No! La hija se cae de las escaleras. ¿Qué? ¡Hola, mamá! ¡Eso va a pasar! Ok, ya veo. ¿Pero y el ladrón? No sé. Por ahí va a aparecer. ¿Qué tal si es el doctor? Que la va a revisar. A ver. Me gustan sus aretes. Eso te iba a decir. Tienen aretes de osito. Sí. Voy a desayunar. Ok. Se iba a caer ya. Sí, está bien. Como que era ahí caminando chueco. Vamos a hacer comida. A ver. ¡Ay, mira! Tienen como unos jueguitos en su jardín. Waffles. Leche. Un chocomil. Toma tu leche. Toma la tortilla. Gracias, mamá. ¿Tortilla? ¿Era un waffle? Era un waffle. O bueno, tal vez le dicen así en otro lado. Voy a desayunar. A ver. Otra tortilla y otra leche. Para el niño. A suerte le digas. Puedes atrapiar, no comes. Toma leche y tortilla. Gracias, mamá. ¿Por qué está enojada? No sé. Como que no le caen bien sus hijos, ¿verdad? Voy a tomar café. Voy a tomar café. A ver. Voy a vestirme. Ok. Ya terminé. Voy a cepillarme. Voy a cepillarme. Y ya acabé. Voy a barrer. A ver. Esa niña se pilla mucho los dientes, ¿verdad? Está bien. Sí. Para que los tenga limpios, limpios. Mira, cambió de look y todo. Va a salir y va a dejar a los niños solos. Chao, hijo. Barres toda la casa. Bueno, de seguro va a trabajar. Bueno, sí, ¿no? Ok. Le pone seguro. Sí, porque hay un ladrón. Así es. A ver. A él le dijo que barrerá toda la casa y su hija. Jopi se fue, mamá. Sí, está improvisada. Voy a ver tele. No. Va a ver el ladrón. Ah, oye, sí. ¿Ves? Voy a hacer tarea. Un raccoon. Mira, va a ser tarea. Ahí está. Ahí está el ladrón. Y otra vez está dormido y ahora le toca a la mamá. Va a llegar y está cerrado, ¿no? ¿En serio? Ay, ¿qué pasó? No dije. Ay, ¿qué hora es? Ay, no muy tarde tengo que trapear. O sea, durmió todo el día. Ajá. ¡Corre! Trapea. Y se va a encontrar ahorita al... ¿Al ladrón? Al hombre payaso. Al hombre payaso. No puede ser. Voy a traer el agua. Se le va a caer el agua de seguro. Y la niña se va a caer después de la descarga. No puede ser. Oh, 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 oh. Yo también. Sí pienso en eso. Ok. Voy a echar agua aquí, trapea. ¿Cómo se le ocurre echar agua así nomás? Avísale a tu hermano. Tengo mucha sed. Voy a tomar jugo. Ay, un juguito que rico. ¡Cuidado! Ay, 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 me duele. Ay, 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 ay. No, pobrecita. Ay, qué le paso. Ay, qué le paso. Me caí. Ja, ja, ja. Eso le pasa por no haber, mira, lo que estaba trapeando. No. No. ¿Por qué se ríe de su hermana? Ay, qué pasó, hija. Ay, me caí. Je, 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 je. ¿Por qué se ríe y no le ayuda a su hermana y por qué hasta ahora trapea? Ay, no, ya llego. Vengan para acá. Ay, no. Ay, no. No puede ser. Ay, no me pegue. Pobrecita, se cayó la escalera. Y ahora dice que barra toda la casa y no hizo nada. No, mami, no me pegue. Y le pegaron al niño. Pobrecito. Vamos a reaccionar a Emily llega tarde para ir al colegio. Una película de Roblox con Andisita. Listo, ya terminé de cocinar. Emily, ven a comer. Ajá, la mamá. Ese es Emily. Emily, ven a comer. Uh, un huevito. Ay, qué rico. Ay, chamaca, Emily, ven a comer. Qué rico. Así ya verá. ¿No le está haciendo caso a su mamá? No, tiene que hacerle caso a su mamá. Y ahorita la van a regañar. Emily, te llamé para comer y no viniste. Ay, no. Emily. No, mamá, no me pegues, por favor. No, mamá. No. Ven. No, corre, Emily. No, corre, Emily, no le pegues. Corre. ¿Eh? Se abrió la puerta. Se abrió la puerta. Ya, ve a comer, Emily. Está corriendo. A ver. Yo creo que sí la van a ver ahí, ¿eh? Puede, puede que no. Ahí donde se hizo esa chamaca. Emily, ya ven a comer. No. Acá está. No, Emily. No, ya le vieron la cabeza. Emily, corre. Ya ven a comer. Ay, no, mamá, no me pegues. Ven para acá. No quiero. No manches, yo creo que así tú eras tú con tu mamá de chiquita, ¿verdad? No. ¿No? No. Yo sí comía. Creo. A ver. 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 ¿Dónde está? Escondida. Emily, ¿dónde está? Oh, oh. No la ve. La busco otra vez atrás del sillón. Emily, estoy hablando. Emily, no hagas esto más difícil. Ay, no, mamá, no me quieres pegar. Emily. No quiero. Emily, estoy hablando. Bueno, mamá, te voy a abrir la puerta. ¡Pum! ¡No! Ya ve a comer que vas a llegar tarde al colegio. Mamá, por favor, no me grites. Bueno, les grité, así que haz los que tienes que hacer. Ok, mamá, pero me cambio. Pobrecita, ¿no? Pues, ¿pero qué le cuesta ir a comer, no? Pero es que no bajó porque no la escuchó, ¿no? Bueno, creo. Ya me viste uniforme. Ok, date prisa, ya nos vamos. Voy a ir a comer. Pues come. Un huevito. Y rico. Nom, 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 nom. ¿Y la mamá qué hace en la caga fuerte? ¿Quién sabe? ¿A cuál cinturón? Bueno, comer rápido. Te espero en el carro. Listo, ya terminé. Voy a lavarme las manos. Recuerdo mis días antes de ir a la primaria. Uy, yo también. Desayunar. Temprano. Respertarte a las cinco de la mañana. Sí. Listo, ya me voy. ¡Corre, Emily! Te va a enojar más la mamá y que va a tardar, ¿no? Sí. Y la mamá siempre es la estresada, ¿verdad? Sí. Pues sí. ¿Por qué tarda tanto? Lo siento, mami. Mírala ahora. Es demasiado tarde del colegio. Ay, no. No. Sí. Por eso llegan tarde. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Seguro? ¿Chocan o no? Llegamos. Ah, ok. Vamos. Emily. ¿Qué estás haciendo? Vamos ya. Ok, espere, mami. Sí, sí, quedé ahí viendo. Buenos días. Puede entrar mi hija. Lo siento, pero ya empezaron las clases. Ya no se puede entrar. Ya verás en la casa. Vámonos ya. Y así. Ya verás en la casa. No puede ser. ¡No, Emily! Pobre Emily, ¿no? Sí, es cierto. Que no te dejaban pasar. Sí, sí, me acuerdo. Sí me regresaban alguna vez, ¿eh? Yo también. Y siempre que me regresaban era como de... Y mi mamá, pues ya qué. No, a mí sí me regañaban. ¿Sí? Sí, me acuerdo que luego si me tardaban me mandaban a trabajar. ¿En serio? Sí, me mandaban al taller. Le quedaban al taller y así. ¡Ay, no, Emily! Ya verás, chamaca. No, mamá. Ven para acá. ¡Corre! No, mamá, no. ¡Corre, Emily! ¡Corre, Emily! Tu mamá está muy enojada. ¿Cómo puede ser? Por esta chamaca. ¡Azu, Eche, ve! ¡Azu! Eso ya es nivel 3, ¿eh? Eso ya es nivel 3. Voy a cerrar la puerta. ¡Ciérrate! ¿Dónde está chamaca? ¿Va a barrer? Emily abre la puerta. No quiero. No le va a dar el escobazo. ¡Ay, no! Y me estoy hablando, abre la puerta. No quiero. Espero que a partir de mañana ya estés afuera del baño. A mí sí me hacían abrir la puerta porque me decían, no, no te voy a hacer nada. Y sang, y cuando abrí la puerta me pegaban. ¡En serio! No sé qué voy a hacer. ¡Ay, qué feo, Lanzito! A mí no. ¿No? Voy a ver mi novela. Es que yo se me portaba muy mal. Bueno, quedarme un rato. ¡Eso te falta! Media hora después... ¡Se durmió! A ver si mi mamá está. Ok. No está. Bueno, voy a mirar abajo. Ahí no está. ¡Ay, se abrió la puerta! Ah, no es la puerta de afuera. No está en la cocina. ¿Qué le pasó a la mamá? Ahí está, ahí está. Uo, está mirando su novela. Bueno, ahora sí voy a hacer mis maletas. ¿Maletas para qué? ¿Se va a escapar de la casa porque la regañaron? ¡Ay, no! No puede ser. Voy a agarrar un poco de dinero y mi maleta. No, chicos. No, Emily. Se quiere ir. No, tampoco, Emily. Tampoco hagas eso. Eres chiquita. Me voy. No. No puede ser, Emily. No, Emily. Y todo porque se peleó con su mamá. Sí. Me siento mal. Voy a ir a disculparme con mi hija. ¡Oh! Pero ya no va a estar tu hija en la casa. Esa fue lojona. Pero, pues... Solución tuya si no me importara. Sí, hija. Hija. Voy a entrar, hija. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Está revisando bien el baño. No estás. No. No. Voy a mirar abajo. No puede ser. No. Emily, regresa. Emily. ¿Dónde está hija? ¿Dónde está hija? ¿Dónde está hija? Hija. ¿Será que la encuentre? Yo digo que sí, ¿no? Pues sí, debería de encontrarla. No lo sé, Rick. Hija no está en ninguna parte. Hija no está. Ya es de noche. Ya es de noche. Pero es la otra calle, ¿no? Salió por la parte de atrás. Ah, ok. De la casa. No puede ser. ¿Dónde está Emily? Ni siquiera se ve. ¡Emily! Oh, oh. No puede ser. ¿Dónde está hija? La cara de la mamá toda espantada. ¿Qué va a pasar, chicos? ¿Qué va a pasar? Tal vez se está soñando. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Te digo que tal vez es un sueño. No sé. No sé. Porque estaba dormida. Ah. ¿Sí te acuerdas? Bueno, sí. Pero. ¿Te va a marcar? ¿En su iPhone 15 Pro Max? A ver. No contesta. Voy a ir a la policía. No puede ser. Te va a decir. Tiene que esperar 72. No. 41. Es una película. No creo que pase eso. A ver. ¡Corra, señora! ¡Salve a su hija! Ahora sí. Es muy lenta manejando. ¿Dónde crees que esté Emily? Yo digo que está en la parada de autobús. Yo digo que está abajo de un puente. ¿Abajo de un puente? Sí. Esperando. Escondida. Esperando escondida. De su mamá enojona. Para que no la regañen, ¿verdad? Ajá. Pero también. Ay, es un regaño para... ¿Por qué se va de la casa? No tiene por qué irse. No. No hay por qué hacer berrinche e irse de la casa. Allá debe estar. A ver. ¡Corre, pues! ¿Dónde? ¿En la policía? No creo que esté en la policía. Sí, ¿verdad? No, no creo. A ver. Buenos días. Hola. 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 Está, voy a esperarlo acá. Ahí viene el señor. Buenos días, ¿en qué le puedo ayudar? No encuentro a mi hija. Buenos días, mi hija se perdió. Ok. Ok. Sí, creo que tenemos una K. Ven, acompáñame. Una K. ¿Tenemos una niña K? Ajá. Encontramos una niña. Encontramos una. A ver si es... A ver si es de ustedes. A ver... Ni siquiera color de pelo, nada. Nada, simplemente. Tenemos una niña K. Si quiere, llévesela. Oye, niña. Sí, sí, ya. Ah, sí. Sí es ella. Señora, su hija estaba sola anoche y por eso la trajimos. Y la encarcelaron. Mamá, lo siento, ya no lo volveré a hacer. Hija, me tenías muy preocupada. Vamos. Vamos, que en la casa te voy a regañar otra vez. Gracias. De nada. Vamos, hija. El señor. De nada. Odio mi trabajo. No puede ser. Emily. Bueno, al menos ya están juntas. Ya la mamá se sintió mal. Y ya están felices para siempre, por siempre, ¿no? Sí, sí. Tienen que volver a ser felices. Genial. Ya están en casita. A ver. Sí. Aquí acabó esta película, chicos. Muchas gracias por ver esta película. Con nosotros nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau!